Aquí en el 2024, disfrutando las vacaciones familiares, porque pues ya después quizás ya los hijos que sí nos siguen ya no nos van a querer seguir. Entonces ese fue el punto de, ok, vamos a aprovechar este año porque tal vez para el otro ya no nos quieran seguir. Entonces pues, aquí andamos disfrutando del 2024 vacaciones familiares. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cinco horas manejando, cinco horas, casi cinco horas y media desde la casa, cinco y media. Vamos a ver si todo está bien y si se hizo bien la reservación. Gracias. 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 A ver qué beneficios te da. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a empezar el descenso. Vamos a ver. 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 A ver si no falla el internet. Espero que podamos disfrutar de este paisaje acá abajo, de este panorama que les voy a poner por ahí ahorita. Está bien, hombre. Está bien bonita esta vista por acá. Así es de que vamos. Así es de que vamos. Miren, estamos a pleno tiempo de que el sol todavía lo podemos ver. Ahí. Ahí. Ustedes parece que no lo ven completo, pero sí está todavía completo. Todavía se puede ver el sol, bien. Qué chulada. Qué chulada de sunset. Así es de que por aquí andamos en Page. ¿Dónde estarán estos muchachos? A ver, por allá va el Luigi de Leiji. ¿Dónde está? Ok, vamos a ver. Acá está en la esquina de Leiji. Vamos a mostrarles por aquí esta chulada de vista, ok. Mucho por allá. Miren, vamos a ver aquí. Uy, aquí están las fotos más bonitas. Lo más bonito que yo quiero mostrarles por aquí es por aquí. Miren, ya está tocando tierra ya. Se fue la señal. ¿Se ve o no? se ve o no? ¿Se ve o no? Vamos a ver... ¿Cuándo están viendo? ¿Ahora no están viendo? está la imagen perfecta miren nada más que impresionante ahí está la foto perfecto miren les muestro por ahí donde viene si quieres allá abajo, una de dos los dejamos, no, no, no de verdad que si no, me sacan nervios estos morrillos estos morrillos sacan nervios vean que chulada oigan yo sé que tengo mi nombre pero de verdad que yo no me identifico con mi nombre real mi nombre no es muy común pero no importa yo soy lila yo soy lila para ustedes soy lila soy lila oigan este pues como ven ya se nos está ocultando por ahí el sol dice ok les estoy leyendo por eso les bajé aquí para que puedan seguir viendo allá ok aquí vamos a comer o a cenar son las ocho y media, casi las nueve como las nueve de la noche ya venimos, vamos a ver aquí está lleno lleno, lleno este lugar vamos a ver qué tal está la comida por aquí Texas Barbecue Grill aquí estamos de dentro vamos a comer ya no alcanzamos Barbecue Bricks entonces pues ni modo vamos a ver ya vamos a comer carne y brisket es lo que vamos a grabar porque ya no hay Barbecue pues aquí en este hotel como es el restaurante ya van a cerrar nos alcanzaron a atender está súper lleno este lugar allá pues les hace que bueno lo que alcancemos a comer va a ser bueno pues aquí llegando al hotel 15 a las 10 15 a las 10 después de que nos fuimos a Horseshoe nos fuimos a Horseshoe entonces apenas andamos llegando ya ni alcancemos a la alberca la alberca pues ya no nos vamos a alcanzar a meter bueno vamos al elevador y apenas aquí llegando bueno pues vamos a ver a descansar después de que salimos de casa desde las 12 del día pero todo ha sido bien gracias a Dios hasta la tormenta no la que nos ganó que nos alcanzó y vamos a ver que vamos a hacer mañana queremos ir a al lago estamos queriendo abrir la puerta y no podemos abrir la puerta no sé qué es lo que está pasando no podemos abrir la puerta del cuarto ¿no? vamos a ver si no tenemos que ir allá abajo preguntar ¿por qué no abre? mira, está hecho ay ay, 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 ay ya podemos entrar aquí está el cuarto la bicamera así es de que al agua a bañarnos y a descansar estamos cansados cansados ups mire ahí está una vista para afuera batallamos y al final en la nada la abrimos ay, ay, ay de veras ay, ay, ay la abriste bueno la abrimos la abrimos vamos a ver el baño ahí está el baño chiquito baño es lo que hay ay, ay, ay es lo que hay vamos a ver el chau ay, ay, ay está bueno ay, como hay bueno al agua miren nada más como andamos nos agarró un aeronazo después de que salimos de Horseshoe Bend mucho, mucho aire ya no sé si traigo más aire o polvo más polvo de tierra o polvo de o polvo compacto al agua ya comimos ay, sí se ve así es de que vamos a bañar gracias gracias